1, 2, 3, 4, 5, 6, nos ponemos en guardia. Vamos de vuelta, la última práctica, después hacemos la demostración cuando flota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, volvemos a la guardia, un aplauso ahí para los chicos. Quique se prepara para hacer la muestra individual. Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, volvemos a guardia.